Bueno, estamos con Oscar Freire, que también ha comenzado la temporada y ha terminado de éxitos con el Raboban. ¿Qué tal hoy, estas sensaciones con la victoria del Arsbombe? Bueno, yo creo que bien. Ninguno se esperaba que ganásemos la Crono. Hemos salido bien, creo que tenemos un equipo fuerte y bueno, yo creo que mejor imposible. Hemos empezado la T-Reno con buen pie, a ver si sigue así. ¿Has cruzado el Arsbombe la meta? ¿No te hacía a ti un poco de ilusión, sobre todo por la miseta más que... No, bueno, yo creo que somos los primeros en la clasificación. Creo que es una controló por equipos. Se ha puesto líder él, pero yo creo que tampoco... Ya ha estado más líder, en otras ocasiones también líder de la T-Reno, así que no me preocupa mucho. ¿Y ahora, los etapas que vienen, ganas de ganar? Bueno, habrá que probar algún día. Todos los días no se puede probar. Creo que habrá que aprovechar cuando se tenga un buen momento, pero todos los días estar probando yo creo que no es nada bueno. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, bien, ahora bien.